Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea la hora de la cual estáis viendo esto, yo soy Héctor Salazar la Torra, la segunda parte de ese especial que estábamos haciendo, justamente de P5GS, o sea, P5FORU con P5GS, que es P5.js. Arte generativo, estábamos justamente en ese especial que estábamos dedicando a Hunay Jaupi y a Eneko Jaupi. Lo he dicho muy rápido, Eneko Jaupi. Vale, vayamos para allá. Vamos a ver, habíamos visto que teníamos esta forma y veíamos que aquí esto en realidad nos permitía cambiar un montón de cosas. Así que se me ocurre una cosa, podríamos hacer una cosilla que sería venirnos aquí y convertir cada una de estas cosas que tenemos aquí. Le voy a dar a Control-X para convertirlo directamente en una función. Así que le voy a decir que Function... ¡Oh! Sí, lo he hecho bien. Estamos alterados. Y le digo que Function... Y le voy a decir que, por ejemplo, dibuja. Y aquí directamente voy a mandarle dos parámetros. Bueno, esto lo pego aquí, Control-V. Ya tengo todo, pero me faltarían dos parámetros. Los dos parámetros que le voy a pasar van a ser estos dos. Aquí le voy a decir que quiero la velocidad de X. ¡Oh! Centro de X. Velocidad de X. Y este le voy a llamar velocidad de Y. ¿Vale? Pero se lo voy a pasar desde aquí. Velocidad de X coma velocidad de Y. Es decir, el primer valor que le ponga entre paréntesis será la velocidad de X y el otro la velocidad de Y. Y aquí puedo decirle, por ejemplo, dibuja. Y le voy a poner, por ejemplo, 1 y 9, por ejemplo. ¿Vale? Y vemos que nos hace justamente eso. ¿Vale? Qué guay, ¿no? Funciona perfectamente. Ahora vamos a ponerle un menos. Menos aquí. Y entonces vemos que directamente me lo cambiaría de esa forma. ¿Vale? El otro, si no le pongo el menos, ¿qué es lo que hace? ¡Ah! No ha hecho nada. Le pongo 9. ¿Vale? Y directamente me lo haría justamente así. ¿Vale? Bien. Bien. Vamos a ver qué pasaría si yo le pongo, por ejemplo, 0, 5 y aquí le pongo el segundo valor que sería el 6. Y vemos que me crea eso. Imagino que te voy a devolver para atrás. Ahí está. Me lo hace de esa manera. Es decir, que dándole unos valores determinados. Yo puedo poner, por ejemplo, imagínate 18 y le voy a poner aquí 34. O 34. O 34. Entonces eso debería de crearme algo parecido a esto. ¿Vale? Que, bueno, son demasiado, demasiado rápidos, ¿no? Vamos a notarle unos valores aureos. 5 y 8. ¿Vale? Valor aureo sería ese. Y eso lo que me crea es ese simpático fantasmilla, ¿no? Vale. Si es 5 y 8, si es lo mismo, le voy a poner, por ejemplo, 2,3 para que sea más lento y me lo defina más. Y es exactamente lo mismo. Es decir, ¿veis? Una especie como de fantasmilla bastante chulo. Y ahora si le dijera, por ejemplo, que quiero 1 y 3. ¿Veis que? Debería de mostrarme más o menos la misma proporción. Bueno, pues una especie de fantasmilla también, pero de diferente manera. Vale. Esto sería un 2. Y voy a poder explorar de esa manera diferentes movimientos justamente para ese elemento. ¿Veis que tenemos ahí el famoso, la cabeza, las orejas de arriba, las de abajo, a los lados, etcétera? ¿Vale? Un fantasmilla. También puedo optar por decirle, por ejemplo, lo mismo que le digo. De 5 y 8 voy a atrapantar. De 3 y 8, que es otra forma. Está yendo hacia atrás. Sí, me ha hecho así como una especie de cosa rara. Bueno, pues por medio de esa función podemos explorar y hacer todos los dibujos que queramos. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre eso y ponerle aquí un 5? ¿Vale? Ahora va sobre sus pasos y me vuelve a... Dice... Ahora ya me lo pone con ojitos, ¿no? No sé qué imaginación tiene, Sergio. Bueno, pues ahí lo tenéis. Vamos a dejarlo. Un fortísimo abrazo. Y sería más o menos de esta manera que vamos modulando cada uno de los elementos para que me visualice una cosa u otra. Fortísimo abrazo. ¡Gracias!